Hola, a continuación vamos a ver cómo se realizaría la instalación de una infraestructura de datos espacial. El término infraestructura de datos espacial se emplea para referirse a un sistema informático integrado por un conjunto de recursos como son catálogos, servidores, programas, datos, metadatos, páginas web... Todos están dedicados a gestionar la información geográfica que está en internet y en principio pues tienen que estar basados en tecnologías de interoperabilidad. Es decir, normas, especificaciones, protocolos que permitan que un usuario utilizando un simple navegador pueda de alguna manera buscar, localizar datos y acceder para poderos utilizar para realizar cualquier información y cualquier análisis según sus necesidades. El Open Geospatial Consortium define una serie de protocolos que son gestionados por las infraestructuras de datos espaciales. En principio, uno de los servicios que más se utiliza son los servicios de mapas en web, es decir, los WMS, que son los que realizan mapas en formato imagen para ser servidos por clientes. Los servicios de cobertura en web, que son los servicios de fiatura en webs, WFS, que se encargan de proceder a la base de datos alfanomérica y gráfica de la información vectorial. Los servicios de nomenclator, que son servicios que gracias a un nombre pueden ubicar un objeto mediante unas coordenadas. Y por último, los servicios de catálogo, los CSV, que son servicios que hacen opción a metadatos donde se puede encontrar información geográfica y de servicios. El grupo de trabajo del nodo de la infraestructura de datos espacial española definió unos protocolos en los que, por lo menos, se podía definir una infraestructura de datos espaciales siempre que cumpliera tres servicios básicos. El servicio de mapas, el servicio de catálogo y el servicio de nomenclator. Por lo tanto, en esta presentación, se os va a mostrar a vosotros cómo poder implantar estos tres servicios. Para ello, vamos a utilizar todo el software que empleemos, va a ser software libre. Es decir, va a ser un software que podáis implantar desde cualquier ordenador, esté donde esté. Y, en principio, necesitamos de servidores web, servidores de mapas, servidores de catálogo y máquinas virtual Java, dependiendo del sistema operativo con el que tengáis vuestra máquina. Como servidores web, vamos a utilizar el Apache y el Tomcat. Como servidores de mapa, el Mapserver y el Degree. Como servidor de catálogo, el GeoNetwork. Y, evidentemente, dependiendo del sistema operativo, normalmente utilizaremos Windows, aunque no es un sistema propietario, pero podéis utilizar cualquier sistema operativo. El primero que vamos a implantar es el servicio de mapas en web. Como podéis ver, desde el Poliformat, tenéis ya preparados en PDF todos los manuales para poder implantar estos servicios. Necesitamos para este servicio un servidor web y un servidor de mapas. El primer PDF que tenéis es implantar Apache Mapserver WMS. Cuando ya tengáis instalados estos programas, habrá que hacer una comprobación. Para ello, dispondréis de una parte gráfica en formato shapefile y, evidentemente, al trabajar con Mapserver, pues un código de configuración con el map. Podéis comprobar que esto está bien instalado o por el navegador con un cliente ligero o mediante una aplicación de escritorio. En este caso, hemos utilizado el GVSIG. Como veis, se genera una imagen de los municipios de la comunidad valenciana. La implantación del WFS en el nomenclator hace falta un sistema de gestor de bases de datos. En este caso, hemos utilizado el Progress con la extensión de PostGIS para sistemas de información geográfica. También tenéis, como veis, en el Poliformat, el PDF para poder instalar este sistema de bases de datos. Necesitamos un servidor de mapas, que en este caso va a ser el de GRI. Y tenéis, como veis, el tercero de los recursos es la instalación del de GRI. Es decir, un servidor de servlet, que será el Apache Tomcat. Y, por último, la máquina de Java para hacer interoperable y multiplataforma todos nuestros trabajos. Para realizar la comprobación, seguiremos utilizando la información de partida, es decir, el mapa, la cartografía de municipios de la comunidad valenciana. Y lo que haremos es poner un topónimo y que nos devuelva las coordenadas de ese topónimo. Damos el ejemplo. Lo vamos a hacer desde un cliente pesado, es decir, desde una aplicación de escritorio, aunque se podría hacer perfectamente desde el geoportal con la herramienta. Lo que hacemos es ponemos Valencia, se carga la imagen mediante WMS y mediante WFS nos devuelve las coordenadas de donde está situada Valencia. Por último, lo que vamos a hacer es instalar el servicio de catálogo. Para el servicio de catálogo necesitamos un servidor web, que ya disponemos, que será el Apache, la máquina virtual. Ya lo tenéis instalado a las dos cosas. Y lo que vamos a hacer es instalarnos el GeoNetwork. El GeoNetwork, como anteriormente, también lo tenéis disponible en el Poliformat. El manual no es nada complicado, es una instalación inmediata. Y lo único que tenemos que hacer es personalizarlo. Posteriormente habrá que comprobar que esto funciona. Tenéis un manual también para la publicación de metadatos que sigue la normativa del núcleo español de metadatos. Con esta normativa realizaremos los metadatos y, en principio, pues vamos a ver cómo procederíamos a ello. Aquí veis está el GeoNetwork. En el GeoNetwork tenemos nuestra cartografía y con el metadata hemos procedido a consultar nuestro metadato creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!